Yaina, mira la cartera que me pediste prestada para el evento. Pero esa cartera tan fea. Pero esa cartera no está fea. Mira, coge con tu cartera y vete para tu casa con todo y cartera. Porque yo soy una mujer jovencita. Esas son carteras de vieja. Yo no te dije a ti que yo carguería cartera de vieja. Eso de vieja. Dame el favor, mujer. Pero esa cartera está nueva. Yo nada más la usé una sola vez. Pero ¿y qué hace que tú la hayas usado una sola vez? Si esas carteras son para mujeres de edad. Yo soy una mujer jovencita. Tú tienes que traerme cartera. Pero tú me pediste una cartera prestada para un evento. Y esa es la mejor cartera que yo tengo, Yaina, por Dios. A mí no me importa que esa sea la mejor cartera que tú tengas. Yo eso no lo voy a usar. Tú te vas con eso para tu casa. Ah, no, está bien. No te apuren, que no te presto más. Pero claro que no menos porquería, sí. Dame el favor. Vecina. Ay, Bessi, dígame usted. ¿Usted me puede hacer un favor? Pues de prestarme una cartera de la suya, porque fui de la fulana aquella, de anarca. Usted sabe. Y lo que me prestaré, una porquería de cartera. Ah, no, ella sufre de eso, de prestar lo que no sirve. Yo sí no, mi vecina. Yo no presto lo que no sirve. Ay, pero por eso vine donde usted, porque yo es usted que usted clean en esto. Ah, claro, mi amor. Facilítenme una. Claro, pero ahora mismo, vecina. Porque ella sufre de eso. Uno no puede prestar lo que no sirve. Y lo que a uno no le funciona, uno no lo puede prestar. Mire, esto es una cartera cara. No, pero si yo hubiese sabido, cojo la de anarca. La voy a coger ya por vergüenza, porque está tapeo. Ay, pero está bonita. Esa sí está linda, mi amor. Gracias, mi vida. Yo le dije, vecina, yo sí presto lo que sirve. Yo saco lo mejor. Cuando me vienen a coger prestado, lo mejor yo presto. No como anarca, porque anarca siempre vive prestando lo que no sirve. Claro, así soy yo. A mí me gusta prestar lo bueno. Por eso me gusta que me presten lo bueno a mí también, mi amor. Claro, vecina, uno no puede prestar. Mire, lo que es ropa manchada, rota, usted no la da ni la presta. Y yo, cartera, que no sean de marca tampoco, ni la uso ni la presto. No, por eso vine donde usted, porque yo sé usted que usted sí sabe usar cosas de marca. Claro, mi amor, pero no le echemos la culpa, porque uno nace con la clase y ya no tiene ningún tipo de clase. No, aquí no se sabe quién, qué más clase tiene. Hablamos ahorita, mi amor. Bye, bye. Pero no, con esta no me quedo yo. Ay, mira, qué bueno que te encuentro. Para tu casa iba yo, para ponerte una cosita en clara. Mira, uno no puede estar prestando cosas que no sirven. Cuando los vecinos de uno acuden a nosotros para pedirnos algo prestado, uno le presta lo mejor. Mira, ya Ana fue a mi casa casi llorando, porque tú le prestaste una cartera que no sirve. ¿Eh? Después que tú ves que ella estaba afanada porque iba para un evento y tú vienes y le das una cartera que no sirve, que quizás ni tú misma te pondrías. Mira, esa tipa lo que es una malagradecida. Eso es lo que pasa. Tú, antes de hablar, lo que tienes que hacer es investigar muy bien qué fue lo que pasó. Ay, pero ella me lo dijo anarca a mí casi llorando. Mira, yo a ella no le presté ninguna cartera vieja. Esa cartera yo la compré nueva, acabada de comprar y nada más la usé una sola vez. Ah, pero eso no fue lo que ella me dijo. Y ella fue a mi casa a buscar una, porque esa que tú le prestaste no sirve, dijo ella. Una cosa es que ella no le haya gustado y otra cosa es que no sirviera, porque la cartera sí sirve. Que sea una cartera de vieja, como ella lo dijo, porque eso fue lo que ella me dijo en mi cara, que ella utilizaba cosas de gente joven. Entonces, ¿yo no tengo las culpas que ella no le haya gustado? Eso no fue lo que ella dijo. Entonces, yo le presté una cartera a ella, de la élite, mi amor. Una cartera, ya tú sabes, componosa. Qué bueno, yo me alegro que tú se la hayas prestado. Y no te preocupes, que tú vas a seguir prestándole, ella va a seguir yendo donde ti. Pero adonde mí, mi amor, esa no vuelve más, porque una sola cosa de la mía no se la presto jamás. Ah, bueno, yo no sé. Ella fue allá y me dijo que tú le ofreciste una cartera que no servía. Entonces, yo dije, dame ir donde anarca, porque nosotros no podemos actuar de esa manera. Cuando nosotros no toman algo prestado, nosotros buscamos lo mejor para servirle a nuestros vecinos y a nuestros amigos. Claro que sí. Y tú eres de la gente que nada más escucha una sola campana. Eso es lo que pasa. Ahí es donde está el asunto. Pero no te preocupes, a mí no me importa. Ay, pero yo tengo que creer, porque ella... Dime tú, ¿por qué ella tiene que hablar cosas que no son? No, está bien, crééselo y me voy, que tengo cosas que hacer. Bueno. Amores, qué bueno que te encuentro aquí. Te andaba buscando. Ay, dime, mi amor. Para ver si tú me puedes conseguir una camisa con el esposo tuyo para el marido mío. Ah, ¿él necesita una camisa? Sí, porque vamos para un evento. Entonces, él está corto de camisa. Entonces, yo dije, mi amor, mira, con Gaby yo la puedo conseguir, porque el marido de ella siempre ama. En camisa bonita, enramada. Claro, claro. Y fabulosa, ¿tú sabes? Tú sabes que no hay problema, mi amor, está bien, yo le digo. Ay, sí. Nada más eso, él necesita. Pero claro, mi amor, nada más eso. Pero mira, que sea una camisa bien. Porque mira, yo conseguí una cartera con Dairen, prestada. Pero yo quisiera que tú veas qué cartera. Esa fue una porquería de cartera, porque le gustan emprestar porquería. No empresta nada bueno, para que tú sepas, mi hijo. Pero ¿cómo que hay gente que presta cosas así, Daña? Porque yo no prestaría una vaina, Daña. Yo mejor te digo, yo no tengo. Mira, yo le cogí esa cartera por vergüenza, para no ser asentima. Pero yo quisiera que tú veas suena de viado, los años 60. Ay, Dios mío, pero todavía hay gente así, Padre Amado. Para que tú sepas. Pero mira, no te preocupes, que te voy a conseguir una camisa buenísima. Y cuidado, que el esposo mío tiene muchísimas camisas nuevas. Cuando viene a verte, doy una DC. No presta, cuando viene a verte, la regalo. Mira, por eso yo vine aquí, porque yo sabía que tú eras la indicada. Que contigo yo no como cuento, porque tú eras la indicada. Pero no, mira, yo no quiero cosas regaladas, yo las quiero prestadas. Porque es algo para rápido, tú ves, porque se nos presentó esa emergencia. Y estamos cortos, tú ves, entonces. Pero yo después vamos nosotros a comprar, tranquila. No te preocupes, que yo te la devuelvo. Está bien, tranquila. Yo le voy a decir al esposo mío, te la hago llegar. Está bien, mamá, tú sabes, yo cuento contigo. Que sea algo. Claro, tú sabes que puedes contar conmigo para lo que tú necesites. Sabes que conmigo no hay problema. Ya tú sabes. Bye, bye. Vecino. Dígame, vecino, ¿cómo está usted? Mire, le traje la camisa que usted estaba necesitando. Para el evento, la que me estaba diciendo la esposa suya. Pero van acá, vecino, ¿y qué es lo que usted cree? Que yo soy mesero, camarero. ¿Qué camisa es? Es una camisa blanca. Yo soy hermoso. Yo no soy hermoso, yo no soy hermoso. Es puramente especial. Mi esposo no le dijo que era puramente especial. Vecino, pero esa es la mejor camisa que yo tengo en mi clóset. Se la estoy enfrentando con todo el amor del mundo. Y usted me recibe de esa forma. Mi hermano, eso es un trapo de camisa. No, ya sé, tú no sabes la maquilla. Mira, mira, mira el trapo de camisa que fue que trajo. Vecino, pero no hubo una mejor que usted trajera. No hubo una mejor que usted trajera. ¿Qué clase de gente que son ustedes? ¿Qué cabaña que ustedes? Gente con dignidad. Esos somos. ¿Vuelvo? Eso es para mi cero. Yo te voy a dar una gente. Ayúdalo bien. Ayúdalo de corazón. Yo te voy a dar un grato. Por amor a Dios, vecino. Por eso la mejor camisa. Por amor a nada. Usted lo que trajo una porquería es de limpiar la meseta, la cocina. Coja eso para limpiarse, no sé qué. ¿Cómo usted viene a traer esto? No, 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 coja eso. Mira, camisa de que habla como que yo soy camarero. Yo soy camarero. Yo soy camarero. Cuado con el evento. Mira lo que yo le voy a decir. La camisita blanca. Mira lo que yo le voy a decir. Incluso, vecinos, yo no me le puedo. Usted se puede callar. Mira lo que yo le voy a decir. Si usted no quería emprestar la camisa, usted tenía que decir que no. Usted debería de traer una camisa de color, con arte. Vivo, contra vería. ¿Por qué eso se lo pongo yo ahí? Pero, ay, Dios mío. Pero fue con todo el amor del mundo, pero así no podemos. No se nota que fue con todo el amor del mundo. ¿Qué clase de gente que dignidad usted tiene? Arranca por ahí, váyase. Porque si usted no quiere hacer un favor, arranca por ahí. Mira, y mire, discúlpeme. Con ustedes prestar algo, por lo menos te gola un shopping, un algo, con algo así en la mano. Yo no lo encontré vecino en la casa, pero también hay que buscar el shopping. Y mire, espérese, para que la mujer suya me le lleve algo a cara. Ahí te la puedo decir. Dios, yo no entiendo cómo es la gente. Dígale a ella que nada más ella usa esta cosa de vieja. Que le diga a la hera que yo no uso esta porquería, que eso no sirve, que es una cartera. Pero yo no entiendo qué clase de vecino son estos. Que la abuela mía cuando estaba perdida. Quieren cosas prestadas y quieren cosas buenas. Mira, Yaina, vamos a tener que ir para la tienda y artillarnos de lo que nosotros necesitamos. Porque la gente por aquí creen que uno se está descacarando. Uno le pide un favor un día y ellos lo que vienen le traen porquería a uno. No se nota así que le traen porquería porque mira lo que me apretó Daira. No más bien anarca y Daira fue peor. Pero yo estoy sorprendida con la gente. La gente no tiene nada que valga la vida. Nada que valga la pena tiene la gente. Y ella pensaba que te había apretado algo bueno. Cállate, no diga nada, mi amor. Porque ella prestó eso con una garabilia y dijo de todo de anarca. Pero lo de ella fue peor. Entonces, ¿qué uno tiene que hacer? Tener lo propio de uno para uno no molestar. Para que la gente no lo coja en su boca. Porque si tú le pides un favor a una persona y tú crees que te va a traer algo bueno. Viene con este trapo de camisa y este trapo de cartera. Una porquería. Bueno, mi amor, te doy toda la razón te la doy a ti porque tú la tienes. A ti hay que dártela la razón porque la gente aquí, todo lo que tiene porquería, no tiene nada que sirva. Nada de marcas, nada que los representen. La gente, la gente, es más, uno va a tener que mudarse de por aquí también. Una cartera que parece que la tienen en el fondo del hamper, todo trujá, todo desbaratado, todo es sucia, todo es un desastre. Una camisa blanca que lo que son de chef, de camarero. Pero tú dices, Junior, que la camisa es nueva, que no se le ha puesto una camisa con babaratón. Mi amor, dímelo. Pero mira, Gaby, esa gente tan loco, lo ya en Ayacel, tú viste que fui a llevar a la camisa. Sí, ¿qué pasó? Poniéndome lo defecto a la camisa, de que la camisa huele a ratón, que la camisa es vieja. Y ahí ya en la caetera, de que si van a apretar porquería, que mejor no le preten nada. Esa, pero yo no entiendo qué clase de persona. Pero esa no fue la cartera que ya me habló, que le apretó a Daira. Sí, que se le entregue a Daira, que ella qué sé yo qué. Pero ¿cómo va a ser? Yo ni le puse asuntos a esa. Pero esa camisa nueva, mi amor, tú ni la has usado. Ah, pues mira, eso mismito. Le dije yo, que esa camisa nueva, que yo no la he usado. Y ni que me hizo así, mira, me la tiró. Pero yo veo que el problema no somos nosotros, ni Daira. Que el problema lo tienen ellos. ¿Por qué esa camisa tan nueva y qué es lo que ellos quieren? Pero esto se lo tienen que hacer. Si no quieren estar molestando, que compren sus cosas. Pero mi amor, mira, tú no debiste de recibir esa cartera, porque si fue Daira que se la apretó, ella tenía que llevarse la Daira, no mandársela con nosotros. Pero yo me la tiran, fue. Yo no sé que no se puede igualar, igual que ellos se la tiraron para atrás otra vez. No, pero esa gente tiene un problema. Y dije, ella me dijo que esa cartera estaba vieja, pero esa cartera está nueva y qué es lo que ella quiere. Yo no entiendo, si yo pasé de ser gozo, yo pasé de vergüenza a uno tirándome las cosas así en la cara. No, pero ya yo veo, señores. Pero mira, se la vamos a llevar a Daira. Y le vamos a aplicar la situación, porque esto no puede estar pasando. Pero mira, te voy a decir la verdad. Ya de otra cosa no me hable de esa gente y vámonos. No, pero yo no le puedo prestar cosas a gente así. No, no, no. No, no, no. Yo tratando de buscarle una camisa nueva y mira lo que me hace esa mujer. Dame la camisa y llévala a la cartera a Daira y habla con ella. Y no me mencione más cosas de prestarle a esa gente. No sé ni cómo, mi amor. Pues bueno, llévala a la cartera a Daira. Daira, mire, aquí le mando a Yaina la cartera suya. ¿Y qué hace usted con mi cartera vecina? Ella se la mandó con el esposo mío la cartera. ¿Cómo con el esposo suyo? Claro, pero ya dijo ella que esa cartera es una porquería, que cuando usted vaya a apretar y vaya a que la aprete buena. ¿Cómo? Esa Yaina no es fácil, vecina. Pero este muchachito es malagradecida. Vino aquí apurada, buscando una cartera para un evento. Y vino apurada, pero muy apurada, vecina. Ahora que usted vea cómo es que son la gente. Esa fue a mi casa y me habló de usted, mire, a Tamar no poder. Pero eso no fue todo. Agarré y me dijo que le prestara una camisa para el esposo de ella para ir para una boda en la noche. Agarró, vecina, y se la busco de la nueva. Porque ella me dijo que si se la voy a prestar, que se la preste buena. Que no le preste porquería como la cartera que usted le prestó. ¿Eh? Así mismo me dijo ella. Pues agarré y le busqué una de las nuevas. ¿Tú sabes? Para que vaya bien. Pues ya me la mandó con el esposo mío la camisa. ¿También? Y esa camisa huelía a ratón muerto. Pero bien me lo dijo Anarca a mí. Porque mire, yo fui a decirle a Anarca que no preste cosas que no sirven. Porque ella vino casi llorando aquí que Anarca le prestó una cartera. Que no serví, que sé yo qué. Y voy yo a decirle a Anarca que no preste cosas malas. Y mira lo que me hace a mí. Y me lo dijo Anarca a mí que escuchara las dos campanas. Lo más fuerte me pasó a mí. Que yo en vez de prestarle una camisa usada del marido mío. Agarro de la nueva, la de tapo y se la mando. Pero a mí está bueno que me pase. No, y a mí también. Porque inmediatamente ella me dijo que usted le prestó una porquería. ¿Quién no iba ella a hablar de mí? Dígame. ¿Una cartera nueva? ¿Por qué esa cartera tan nuevecita? Pero mire, ni voy viendo a Nasa y se va a ver ella con algo mío. Ni le puedo verla como la vea y aquí no venga. Así mismo me va a pasar a mí. A mi casa no vaya ella. Yo no le voy a prestar nada. Pues gracias vecina. Se lo agradezco. Babán. Yo, ¿cómo tú estás hermanito? Oye, tú, tú te ocupaba ahora mismo. No te siento nada. No, ¿qué pasó? Mira, yo necesito que tú me preste el motor, pero yo salí a hacer una diligencia de un pronto hermanito. Pero tú sabes que tú eres mío, tú sabes que ese la vuelta, oro, desea la vuelta. Claro, lo único que hay que echarle gasolina, ¿cómo así? No, no tiene gasolina, hermanito. ¿Cómo así que no tiene gasolina? Sí, porque estaba haciendo una cuanta de diligencia. Por ahí se me olvidó echarle y está quedado. No, mi hermano, no. Y como tú me dices, sí, el que me lo lleve. Y si el motor no tiene gasolina, pues yo estoy pidiendo me usted prestado. Es para yo salir a hacer una diligencia. Tú no puedes decir a mí que no tiene gasolina. Hermanito, pero tú y yo no somos amigos. Sí, pero por eso mismo tú tienes que ver con gasolina. Si tú eres amigo mío, se supone que si yo te estoy ahorrando comprar un motor o alquilar un motor, yo creo que el deber tuyo es entender que tienes que echarle gasolina. Porque eso es algo ilógico, que tú pide un vehículo prestado y que tú pretendas que te lo preten y que te lo preten con gasolina para que tú la gastes. Porque tú no puedes ser más lindo del barrio, porque aquí hay amigo mío que a mí no puede un motor prestado y yo se lo doy sin gasolina y no tan con esa discutidera que tú tienes conmigo, porque es un favor que yo te estoy haciendo. Y cuál es el malagradecimiento que tú tienes. Yo te lo que un indigno, un indigno, un indigno, un indigno, yo pensé que ahora amigo mío de verdad. Y yo te voy a pedirte un favor, no me diga que como tú no tiene gasolina, siento el problema del motor prestado, es para que como la empreste, pero yo se mi diligencia tranquilo, cruel, chile, no me diga que está seco, papá, esa palomería. Es una palomería, la paz que tú quieres usar la tigra, hay gente que sabe más que tú, pues ya yo le llegué al código tuyo, tú eres un malagradecido, te voy a decir una cosa, eso es lo que hay, conmigo no vuelvo a contar, ese motor no se lo voy a apretar ya a usted en ningún momento, porque ya yo sé que usted se atreve a dejarme el motor tirado por ahí, dañado, a usted de la gente que daña los motores y jamás vuelve a resolverlo. Oye, ¿qué te voy a decir a ti? Olvídele tu motor. Usted me va a pedirle un favor, además, ¿cómo está su motor, mi hermano? Váyase a pie cogiendo sol, malagradecido, pero vea, que se está poniendo loco, nosotros andamos en gente, si no me le echan a su orden al motor, hay ese día ahí, si no me le echan a su orden al motor, no va a salir en él, ya dije yo. ¿Qué es eso de agua? Mijo, pero ¿y qué? Porque tú me no querés quitar la cosa o no de la mano, ¿qué es lo que pasa? Oh, pero don Joel, le pide motor el empretado, para ella hacer la diligencia, y me dice que me lo va a emprestar, y como me lo empresta el motor, no tiene gasolina, me dice que tengo que echarle gasolina, le dejé el motor ahí. Pero claro que tenía que dejárselo, ¿por qué hacerlo con un abusador? Porque ¿dónde tú has visto que una gente ve a tu motor sin gasolina? No, pero ese jabón, ¿qué es lo que dice que he llegado a creer? Tuve que irme a pie, y dije, si son amigos de uno, esta gente, lo que son unos traicioneros. Yo te lo he dicho a ti, que no estés pasando vergüenza, compra tu motorcito, porque gente así, lo que es, es para que tú se lo llenes, mi amor, para allá andar ahí montado, ese vividor, que lo llene ahí, si él lo quiere emprestar, que lo empreste lleno. Exactamente, pero yo sentí una impotencia, ese, oye como me dice él, a mí, que él sabe como yo soy, oye, no emprestamos el motor después. Eso son cuentos, no te lleves, que es lo que él sabe como nadie, es lo que quiere, que tú le llenes el tanque, mi amor, para encontrarlo llenito, para dar vueltas, que se lo llene tú, ¿verdad? Que he vivido de ella. Yo no soy palomo, yo le dejé el motor a él mismo, se lo dejé. Claro que tenía que dejárselo, claro que tenía que dejárselo, porque es que tú pretendes llenárselo, métele mi peso de gasolina, donde eso se lo puedo uno comer de comida aquí, de víveres, salami, yuki, batata. Ese, desde hoy, ese lo borro yo con zika de gato. Pero claro que tiene que borrarlo, mi amor, claro que sí, que tiene que soltarlo en banda. Mira, yo pensaba de todos los amigos tuyos, pero menos de ese, te lo juro de verdad que no. Mija, de que tú menos crees que te da la sorpresa más grande, y más como el día que tú lo necesitas, ese día que te dan una patada. Pero eso sí, yo voy a hablar con él, porque con esta no me quedo yo. Fluye, mi amor. Mira, lo mejor que tú hiciste fue no apretarle ese motor a ella. Chacha, esa gente la tengo yo aquí, yo sé quiénes son los buenos y quiénes son los malos del barrio, manita. Tante tranquila, que ellos querían usarme tigueraje, pero fui yo que usé tigueraje a ellos. No, yo te voy a decir algo, yo te voy a decir algo, a la gente del barrio que son malagradecidas, y mejor no apretarle nada. Claro que no, 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 y como usted este tiempo, ahora mismo esto está difícil y la gente lo que quiere usar, apretar las cosas y lo que sale a hablar de ti. Mira, qué bueno que te encuentro aquí hablando con esta señorita, mira lo que te voy a decir, el barrio mío no está quedado, mi amor. Ni mucho menos, pues, no, ni gasolina, porque se trae este motor que tú tienes, no hay que echarle gasolina. Usted no está que vino con el pregador. Claro que sí, permiso, que no está hablando con usted. Usted, si bien, pero tú no te tiene que tenerlo 20-20 con gasolina hasta arriba. No es que nadie tiene que echarle gasolina a usted probar acá. Oye, lo que tú vas a decir, vividora, lo primero es que tú no puedes mandar lo que no es tuyo, ese motor es mío, no es tuyo. Yo lo preto si yo quiero, no eres tú la que te me hizo, que por eso es que el que coge prestado tiene que aguantar su boche. Yo a usted siempre le he respetado, pero ya yo veo que usted me diga de respeto, porque usted lo que es. Claro que yo soy digna de respeto. Lo que pasa es que usted es un vividor, es que usted quiere que le echen gasolina, que le echen mil pesos a gasolina. Para andar rotuteando, va con chai, que el marido mío usted tiene que echarle gasolina, usted está muy equivocado. Mamá, mamá, ya que le pretene un motor que le eche un gasolina. Ay, quiere el motor y quiere que le echen el tanque lleno. Mira, si usted me empresta tu moto, usted tiene que prestarle con gasolina, si no, no empreste nada, que usted lo con vividor. Ok, ok, ya terminaste, ya terminaste. Vamos a estar loca, no, pero yo no había visto. Le van a emprestar el motor y si hay que echarle 100 pesos gasolina, también el dueño tiene que echarse. Concho, sea agradecida y échale a los 100 pesos, porque te lo van a apretar. Ya tú sabes que esa, la puerta la tiene cerrada conmigo. Pero Dios mío, es mejor que tú no aprieta lo tuyo, porque la gente no se puede prestar. ¡Saludo! ¡Saludo! Buenas tardes, ¿cómo está usted, Daira? Muy bien. Mire, ¿y la mujer suya? Ella no se encuentra, ¿qué usted quiere? Mire, la verdad que ustedes son dos personas malas agradecidas. Dos personas, ¿cómo le pudiera yo decir? Espeza, usted viene a mi casa. No grata para este barrio. Usted viene a mi casa a insultarme y a hablar cosas que no le incumben. ¿Qué es lo que usted está hablando? Explíqueme, ¿qué es lo que usted quiere decir? Ustedes van a nuestras casas a coger cosas prestadas, porque no tienen, porque es evidente que no la tienen. No lo vas a caer en cara ahora. No lo vas a caer en cara ahora. No, 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 en cara no. Lo que pasa es que ustedes viven hablando de nosotros, que nosotros le prestamos porquería, que nosotros le damos cosas que nos sirven. Entonces, si ustedes no pueden utilizar lo que nosotros le prestamos, porque son porquerías, cómprense sus propias cosas y dejen de molestar y dejen de estar hablando, de estar murmurando. Mire, Daira, a mí no me comen su boca. No, no me diga. No, no me diga tampoco, porque ella no está aquí. Esa es la mala agradecida. Eso es bastante malo hablar de un santo con nuestra presencia. Ay, no me diga. Eso es lo que es una sinvergüenza. Eso es lo que ella es malagradecida. Los dos son dos malagradecidos. Mire lo que yo le voy a decir a usted. Usted lo que es una ingrata, porque usted no puede estar sacando en cara los trapos de favor que usted ha hecho. Oye, terná. Mire, yo no tengo que ver con eso. Si usted vino y lo que le mandó fue una porquería de cartera, la esposa mía, que yo que hasta pena me dio con Dios, yo vi ese trapo de cartera que usted le prestó. Luego que usted se llenó la boca diciendo que esto es lo que usted usaba, la de calidad, que era de marca. Yo tengo que ver con eso. La que quedó en fea fue usted. La que no sabe lo que es de marca es ella, su mujer y usted, que no sabe lo que es distinguir, lo que es bueno, malos, agradecido. Y conmigo no cuenten más. A mi casa los pise. Ni usted vaya a la mía. Yo no entiendo cómo son los vecinos de aquí, porque esa Yacer y esa Yana son unas personas que quieren malinterpretar las cosas. Uno tratando de hacerle el bien, ¿eh? Así mismo, nosotros tratando de ayudarlo para que salgan adelante, sacándolo de un apuro. Y mira cómo ellos nos pagan a nosotros. Sí, tirándonos las cosas así en la cara. Uy, que uno le da las peores cosas. Pero yo no entiendo cómo es eso. Demasiado malagradecíos son, porque el vecino ni al amigo se maltrata. Usted tiene que cuidar a la persona que está con usted, que son gente contigo. Y nosotros hemos sido gente con él. Porque el que no vive para servir, no sirve para vivir. Eso sí, verdad. Y lamentablemente el caso, yo te voy a decir una cosa. Conmigo, con esta que está aquí, ellos no tienen nada. Yo hablé con Gaby, yo hablé con Gaby, que no me mencione nada con esa gente. Porque uno de las ganas de hacer un bien, lo que no se le causa un problema. Claro, que cuando ellas necesiten algo, que vayan a la tienda y los compren. Exacto, ellos pueden reclamar. Que no se lo vayan bueno. Claro, claro. Pero que uno deja de utilizar las cosas para dárselo, ya para facilitarse. Mira lo que hacen. No es por hablar una camisa nueva, le sirvo yo. Y yo no dije que era una camisa vieja. Pues ya ustedes saben, amamos. Cuídense. Bye, bye. Vecino, vecino. Dime muchachos, ¿cómo tú estás? Qué grande estás tú. Estamos bien, gracias a Dios. Yo vine a ver si te voy a pedir a apretar unos tenis, vecino, porque voy a ir para un party hoy. ¿Unos tenis? Sí, vecino. Mira, yo soy complicado para apretar los míos. Pero tú eres de los pocos vecinos buenos que quedan aquí en este pedazo. Porque aquí la gente está dañada. Yo tengo unos tenis ahí, muchachos, de marca, que tú vas a romper si te pones tenis. Es verdad, vecino, pero búscamelo para ver y dígame. Vamos a ver qué es lo que el vecino va a buscar. Mira, esos tenis son el final de los muñequitos. Vecino, ¿y qué es eso? Esos son los tenis, vecino. Esos son tenis, los tenis. Bueno, de marca. Vecino, por eso no sirve, vecino. ¿Cómo que no sirve? Yo le dije a usted una vaina de marca, una vaina buena. Eso no sirve. Pero muchachos, tú no sabes qué tenis son esos. ¿Cómo tú me haces eso a mí, muchachos? ¿Cómo usted me va a traer eso a mi vecino? Pero mira, ¿cuál es la bulla que tengo que ir discutiendo? Yo no me importa cómo estar aquí, que nada más es una discusión. Pero mira, qué malagravecido. Yo vine a comer lo tenis prestado. Mi vecino me trae esa porquería, eso no sirve. Pero yo te voy a decir, ¿con qué caigas tú arriba? ¿Por qué tú lo que traes una chancla? No importa, no importa. Por lo que yo no uso porquería así, yo uso menaguchos. Pero quise... Ah, pues vete a comprarle a la tienda, mi amor. Porque si tú usas cosas buenas, vete a comprarle a la tienda. Pues mira cómo son las gentes, mi amor. Eso es para que ustedes vean que lo que ustedes siembran, eso cosechan. Y eso fue lo que ustedes cosecharon. Pero oye, oye. Y hablamos ahorita, vecino. Mi amor. Ay, que menoprecian los tenis. Veo, y será el cicote que tienen. Mi amor, yo creo que fue por el cicote que yo recogí. Ay, mi amor, es que tú estás podrido. Ay, mi amor, es vegano. Uno está sembrando malas cosas. Mi amor. Es que uno le debe rechazar las cosas a la gente buena. Y mira con ese cicote, como tú me preguntan eso. Mi amor. No, 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 no.